¡Venga, Chele! Yo no miro tampoco. Grábalo, ¿vale? Sí, lo grábalo tú. ¡Venga, Chele! ¡Venga, cariño! ¡Venga, Chele! Ya está, ya está, ya está. ¡Venga, chaval! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chicos, bien! ¡Bien! ¡Pasa Montano, seguro! ¡Esto es! ¡Sí, ya está! ¡Bien, chaval! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval!